La verdadera relación de Irene Urdangarín con sus hermanos, ¿qué lugar ocupan ellos en su vida? Se conoce en detalle el vínculo fraternal que mantienen los cuatro hijos de los ex duques de Palma. La verdadera relación de Irene Urdangarín La sobrina del rey Felipe se negó a una explicación en un primer momento, y los chicos no podían hacerla entrar en razón, por lo que el ex balonmanista no dudó en viajar a Ginebra para limar las asperezas con su ojito derecho. A raíz de esta delicada situación, fueron muchos los ciudadanos españoles que se preguntaron cómo es realmente la relación que mantiene la nieta del rey Juan Carlos con Juan, Pablo y Miguel Urdangarín, los hijos más grandes de los ex duques de Palma. Según ha podido saber Vanitatis, los hermanos Urdangarín Borbón son los mejores amigos, su gran apoyo y guía para la hija menor del ex matrimonio real. Además, si bien ya no viven juntos, a menudo se juntan para compartir tiempo de calidad entre ellos. Enhorabuena. Los cuatro son una piña y, pese a que ahora se ven poco, están siempre en contacto. De esta manera, el medio citado explica a sus lectores que el vínculo fraternal que mantienen los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín es muy especial dado que, de pequeños, siempre han sido muy unidos. Finalmente, el diario en cuestión asegura que Irene Urdangarín guarda un lugar muy especial en su corazón para sus hermanos mayores hasta que llega el día del reencuentro. De hecho, una fuente cercana a la familia le confirma al periódico que tienen un grupo de WhatsApp para brindarse apoyo en todo momento. Se encuentran en Madrid, Ginebra y Barcelona más veces de las que nos pensamos. Sentencia el informante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!